buenas a todos hoy vamos a ver cómo convertir un fichero cat simo a pdf ya primero les voy a mostrar que efectivamente este circuito está funcionando va a ser un vídeo corto alimento alimento ya pueden ver está funcionando el motor apagado ya esto es un encendido automático ya incluso si está encendido entro en falla con un relé térmico y ahora no entra el pulsador tendría que rearmar el relé térmico y ahora puedo encenderlo nuevamente ya entonces el archivo está funcionando correctamente cancelo voy a poner menos zoom que se vea toda la hoja ya como pueden ver ahorita tiene este tipo de carimbo y este es el tamaño de la hoja voy a ir rápidamente a configuraciones me voy a fijar voy a poner un A4 horizontal cajetín lo voy a dejar como cajetín 1 que se imprima color está bien y todo lo demás lo dejo como está ya aceptar como pudieron ver se movió acá voy a mover ahora mi esquema eléctrico ya tienen que tener en cuenta esas cosas siempre las configuraciones de papel y hoja háganlo antes de hacer su archivo porque si no van a cometer estos errores ya una vez configurado lo que es este las configuraciones generales como pueden ver ya es una 4 vengo y configuro la impresora ya van a aparecer aquí todas las impresoras que ustedes tienen instaladas en su computadora ahora office tiene una impresora virtual que se llama microsoft printstock pdf ya porque actualmente los archivos office directamente lo pueden generar a pdf si no tuvieran esa opción o sea no estén trabajando con office tal vez estén usando un office libre digamos o cualquier otro tipo de ofimática o usen directamente el de la nube de google no les va a aparecer entonces en ese caso yo les recomiendo que instalen una impresora virtual hay varios programas como print pdf hay otros surf pdf o sea lo que hacen es generan una impresora que aparece en su lista de impresora y cuando ustedes seleccionan y le dan imprimir lo que hace es generar un pdf ya la mayoría debe tener esto así que voy a usar este ejemplo microsoft printstock pdf lo siguiente que debo configurar es el tamaño de papel en este caso es un papel a4 tenga en cuenta que estamos utilizando la norma DIN y aquí en horizontal ya estas configuraciones tengo que hacer ya configure el papel ahora configure la impresora y le doy a aceptar si hice estas dos configuraciones ahora vengo aquí y selecciono presentación preliminar como pueden ver se ve de esta forma ya y por qué se ve de esa forma voy a ir a configuración aquí el papel está bien el cajetín está bien entonces voy a cambiar aquí la escala voy a decirle que sea ahora escala 2 aceptar y ahora de nuevo archivo presentación preliminar y como pueden ver ya está más alineado ahora lo que tengo que hacer es mover un poco más el eje x ya salgo de aquí configuración y aquí en el eje x voy a poner a ver tal vez 5 ya creo que son milímetros no lo medí bien y vista preliminar 10 voy a poner mejor con 7 creo que va a llegar mejor a ver 7 vamos a poner aceptar sí ya ahí se ve lo más centrado posible ya eso es en cuestiones de configuración digamos de alineamiento si ustedes eligen otra impresora tal vez les aparezcan los márgenes de impresión más altos y puedan alinearlo en toda la orilla de papel cada impresora es diferente ya entonces una vez verificado eso ustedes directamente pueden darle imprimir aquí o en la misma presentación preliminar o sea como van a ver cómo termina la impresión le dan en print ya yo le voy a dar acá print como pudieron ver como ya seleccionar la impresora aparece aquí como preseleccionada lo único que tendría que darle sería imprimir lo siguiente que me dice una ruta como yo le dije va a generar un pdf en vez de imprimir un papel vamos a dar en el escritorio y le voy a llamar arranque directo listo y guardar ahora voy a ir al escritorio voy a abrir el archivo de un minuto ya y aquí está ya como pueden ver directamente aquí está el archivo con las mismas configuraciones que he hecho de la impresión ya y ahí está entonces ahora ya lo tengo el fichero de cat simu en pdf el cual yo puedo mandar directamente a revisión o a impresión y como ahora es muy popular whatsapp o sistemas de telegram o cualquier sistema de mensajería es fácil mandar un archivo pdf que uno puede abrirlo directamente en cualquier teléfono espero les haya gustado nos vemos